Desde luego que ahora necesitamos más que nunca, puesto que las necesidades de los pacientes en cuanto a intervenciones quirúrgicas, pacientes oncológicos o necesidades según qué situaciones para determinadas patologías continúan estando activas y esa necesidad de transfusión es absolutamente necesaria. Ahora mismo estamos en situación de alerta roja con los grupos 0 positivo y 0 negativo y en alerta amarilla con A negativo y B negativo.